Pues nosotros decidimos levantarnos en armas en contra de los caballeros templarios porque ya estábamos cansados de tantas extorsiones, tantas injusticias. Y sí, un día 15 de mayo decidimos levantarnos en armas. Pues nosotros ya sabíamos que la policía municipal trabajaba con ellos. Nosotros no sabíamos que también el ejército estaba con ellos. Por eso fue que el gobierno, los soldados dijeron que estaban con nosotros en la lucha, que nos iban a apoyar y todo eso. Pero a la hora de la hora, pues no, nos traicionaron y ellos mismos nos agarraron y nos entregaron con los policías municipales, los cuales nos entregan con los, a dos compañeros los entregan con los caballeros templarios. Los que nos, a los que nos, a los que nos, a los que nos. Nos detuvieron en esa, en esa vez fuimos 12, pero como les comento, dos se los alcanzaron a entregar a los caballeros templarios. Por ahí, agarraron a otras dos personas, los policías municipales, agarraron a otras dos personas, así a la pasada, para completar los 12, porque, no sé, yo creo que ya tenían el reporte de que éramos 12, y han dicho, ah cabrón, y ahora cómo no los vamos a entregar a los 12, ¿verdad? Entonces, agarraron a dos pobres personas, que esas sí, la verdad, no sabían ni del movimiento, ni nada. Así nomás los agarraron, los cuales también. Uno de ellos, este, salió, salió de Morelia, porque era menor de edad. El otro, el otro sí, sufrió igual que nosotros, un año y tres meses en la cárcel. Injustamente, al igual que nosotros, pero todavía él más, porque nosotros por lo menos ya sabíamos a lo que le estábamos tirando, pero él no. Y nosotros, pues, nos arrestan, nos mandan a Hermosillo, Sonora, a un ceferezo de máxima seguridad, donde permanecimos un año, en una, de una manera muy injusta, nos trataron como unos verdaderos delincuentes, como si fuéramos unas personas muy malas, siendo de que nosotros somos personas de trabajo, de campo, que no nos dedicábamos a hacer otra cosa más de que a trabajar. Fue muy incómodo estar allá, en ese ceferezo, porque estuvimos siete meses, se puede decir, en cautiverio, no sé cómo se le pueda nombrar, donde no sabíamos cuándo era de día, cuándo era de noche. No salíamos más de que cinco minutos para bañarnos, y regresábamos a la celda. Nos daban tres tortillas por comida. Nos fue muy mal, la verdad. Pues, gracias a Dios, ya estamos aquí, salimos absueltos, después de que el gobierno nos puso delincuencia organizada, acopio de armas, portación, posesión de cartuchos, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Y ahora salimos absueltos, nomás dicen, no, pues ya se investigó todo, ustedes, si es cierto, son gente de campo, y salen absueltos. Pues, la verdad, me da mucho gusto, siento una gran tranquilidad, al ver que lo que nosotros iniciamos no se quedó ahí estancado. Que, gracias a Dios y al apoyo de toda la gente, esto siguió para adelante y sigue para adelante.